Que buena gente, estamos de regreso después de estas vacaciones que se dio Moris Aquí vamos a enseñarles otro lugar De este país tan lindo que tenemos Vamos ¿A dónde andamos Alex? Andamos en Victoria Estamos en Victoria, vamos a dormir acá para ver el amanecer A ver que tal está Y ya es algo tarde Nos venimos con la alcaldía de César Zorzo Peque Que nos invitaron a Otranvique Y bueno, a ver que tal Bueno, aquí andamos con Hernán ¿Qué nos cuenta Hernán de Centipex? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí andamos una vez más Esta vez no va a ser en Sensunte, mi querido Sensunte Estamos un poco cerca justamente en Ciudad Victoria, Locotillo Así que una nueva experiencia En Cabañas En Cabañas, como siempre Hacemos bueno en Cabañas Así que nos vamos a enseñar nuevamente La gente de iTravel Y por supuesto Alex Así que vamos a ver a ver que onda La idea es que se ponga bonito Aquí hay una lluvia Pero está bastante mojado Así que vamos a tratar de levantar el campamento ahorita amores Sí Vamos a ver que onda Alex ¿Qué onda? ¿Qué onda? Miren que belleza realmente la vista que vamos a tener O sea, es totalmente impresionante Esto está de loco gente De locos Buenísimo, buenísimo Ya vieron esta hermosa vista que hay en Victoria Y allá pueden ver, no se ve realmente pero allá queda el Lempa Se ve cómo está pasando el Lempa Y el otro río, ¿cuál es? Río Lempa 1 y Río Lempa 2 ¿Todo es Río Lempa? Ya te imaginas el amanecer, Alex, para mañana Bueno, sí, dice que aquí es como un punto fronterizo, ¿verdad? ¿Verdad? Hay mojones Nosotros digamos que aquí, o la verdad que aquí es ¿Aquí? O sea, de Honduras, bueno Bueno, esa es la parte más alta de cabaña, dice la gente Y le creo porque sí que... ¿Dónde está? ¿Aquel? Uy, chicas, vamos a ver, no quiero subir Ese es el Eramon, ¿dónde está? Allá está donde van a parar Eramon 50 y llegan son 5 Jajaja ¿Cuánto tiempo vas a armar en las tiendas? ¿Cuánto tiempo vas a armar en las tiendas? Tú, 20 segundos Puchera, mirad que caída Miren, ya está, directo a la bici Uuuuuh Bueno, vamos a cober al pan original de nada Es pan de papa Es para que tenga mas reproducción en el video Esta rico Alex Bueno gente Vamos a dejar de grabar Porque ya viene la lluvia Y ya se va a oscurecer Y vamos a seguir comiendo Y mañana seguimos grabando por ustedes En la amanecer a ver que tal Unas tomaitas de drum También Con todo Nos vemos hasta mañana Feliz noche Me dije que me iba a quedar una fermentita Regre Agra En lugar Agra 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 Gracias.